Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Connie Pardo, su amiga Can Houston y en estos momentos estamos aquí con Mario, él está detrás de cámara y vamos a mostrarles, vamos a hacer un house tour o un tour por esta casa que ustedes están viendo acá al frente estamos en estos momentos en otra comunidad que se llama William Reserve y ahorita les vamos ya a contar un poquito más de detalles, así que bueno, acompáñennos y si ustedes quieren ver algunos otros videos de casa, recuerden que tenemos un playlist donde ustedes pueden ver aquí todo el contenido esta comunidad como tal también está ubicada en Conro, así que les vamos a dejar la descripción o bueno, les vamos a dejar todos los detalles, la dirección donde queda esta comunidad para que ustedes la puedan tener esta casa que está aquí, se le llama la casa beneficio porque la constructora ASI Homes prácticamente contactó a todas estas personas que están acá en este lado que son vendors o digamos tienen algún tipo de patrocinio o algún tipo de colaboración y les pidieron materiales o que donaran servicios para poderla construir ya después de ahí, una vez que la casa estuviera construida, se dona a estas dos compañías el dinero de la persona, digamos que si ustedes vienen el día de mañana y la compran todo lo que ustedes paguen por la casa se va a donar a estas dos organizaciones que están acá entonces es un proyecto muy interesante, muy padre y que es por una buena causa y pues obviamente agarran una casa de muy buena calidad con muy buenos materiales, así es, vamos en estos momentos a entrar y bueno, desde antes queremos hacerles dejar saber que estas casas son muchísimo más grandes, yo no he venido a esta casa así que pues también es mi primera vez Mario si ya la conoce, vamos a ver que tal está ya no más con el piso me gustó muchísimo, me gusta mucho el como en los materiales del piso que sería como que sería esto como una este viene siendo como este style, pues es como, no sé como se le llame baldosas como baldosas pero dan esa sensación de madera, nosotros en la casa tenemos como este tipo de acabados y creo que es de las cosas que más me gustan de nuestra casa así que el color es bastante bonito y pues si miren, si ustedes ya han visto los otros videos comparando en espacios acá esto es enorme, tienen una cocina gigante también, así que bueno, viene con su estufa, su microondas, la dishwasher y también tiene el espacio aquí para poner el refrigerador y bueno, aquí los acabados del fregadero son bastante grandes, están bien bonitos, la verdad que sí, el espacio de la de la isla es bastante grande donde fácil caben yo creo que unas tres o cuatro personas si tienen banquitos aquí entonces pues tienen la opción acá de tener esto como sí pues para desayunar rápidamente o también allá donde tienen ese candelabro ahí que está ahí flotando podrían poner una mesita también de aquel lado y también poner ahí un desayunador o algo así sí, está bastante grande, acá tiene la alacena, ya le pusieron todas las luces esta silla está completamente terminada a diferencia de las que les hemos mostrado anteriormente que todavía tienen detalles por finalizar, me imagino yo que esta es la puerta para salir esta es la puerta para la laundry ah ok, oh wow esta es una señora laundry, aquí fácilmente ustedes pueden poner un colchón si tienen invitados y todavía no tienen espacio esto es extremadamente grande porque caería la lavadora en la secadora y tienen aquí también otro mini fregadero o lava platos o lava lo que quieran lavar ahí o lava los tenis yo quiero algo así y tienen acá esta barra para que ustedes puedan extender la ropa este sí va hacia afuera, ¿verdad? se va a decir el garage ah ok entonces si quieren podemos abrirlo bueno vamos a prender la luz si está muy oscuro si tienen garage esta sí tienen garage wow y esta tiene garage para tres carros ¿para qué es? voy a presionar un poquito la luz esta está gigante ¿ya prendí la luz? si ah bueno wow está bastante bastante grande tiene garaje para tres carros y pues prácticamente algo que puede servir es que digamos si ponen aquí como algún tipo de storage o lo que sea hay cosas que no tienen que sacar tan seguido pues pueden ya aprovechar este espacio de acá para meter y sacar sus carros y lo van a usar así porque aparte también tienen afuera donde estacionar tiene el sistema de riego de toda la casa que por lo regular lo pueden digamos ya controlar desde ahí para que no tengan que salir todos los días pero nosotros tenemos el mismo sistema en la casa de nosotros y si es muy eficiente algo se me metió ya se andaba ahogando Connie por ahí pero bueno bueno entonces ya vieron aquí que esta es la parte del garage ahorita les mostramos la parte del digamos como la oficina porque no la saltamos que fue lo primero ¿que no oficina? pues o sea lo puedes usar como oficina o lo puedes usar como tipo como comedor aria como para un comedor más grande tiene también su sistema de alarma esta casa van a ver que tiene un granito muy bonito blanco pero con algún tipo de diseño ahí y vamos por acá estas casas van a tener ya ventilador las casas de Marie Village que ustedes vieron en los otros videos no tienen ventilador esta si y también los techos están bastante altos yo creo que son como unos 10 pies si estos son techos de 9 pies 9 pies wow si esta es la oficina entonces esto en realidad va a ser para lo que obviamente para lo que uno quiera lo mejor para nosotros lo usaríamos tal vez como una oficina porque es bonita y está muy grande si pero si está grande miren pueden ver ustedes también lo podrían utilizar como un cuarto extra tiene acá el espacio por si ustedes quisieran poner un closet adicional o bueno un closet y pues igual si lo quieren utilizar como oficina realmente está bastante grande y lo mejor de todos que tienen estos ventanales grandes van a tener mucha luz durante el día así es y está bonito me gusta porque también está alfombrado entonces ¿cuántas habitaciones tiene? esta va a tener tres habitaciones y esta oficina wow está gigante ¿y la luz se apaga adentro? bueno la luz se apaga adentro ahorita si no la apagamos por acá la vamos a mostrar entonces ya vieron que el concepto de aquí es como el concepto abierto que tienen la cocina y la sala que es bastante grande algo de esta casa como les comentamos que esta es una casa de beneficio muchas personas donaron materiales de muy alta calidad para que la casa digamos tuviera un valor más alto y un o sea tanto el valor de lo que se iba a donar pero también que la calidad fuera muy buena ya tiene digamos todo el cableado de seguridad por ejemplo ahí tienen un sensor ¿de qué lado? un sensor de movimiento también va a tener ciertas cosas como cosas para monitorear el monóxido de carbono y cosas así las cámaras de seguridad todo eso ya va a estar preinstalado ¿tiene cámaras de seguridad? no tiene las cámaras de seguridad tiene el cableado entonces prácticamente para que pongas ya tu cámara fácilmente y uses la compañía que tú quieras usar está muy bonita internet de alta velocidad y todo y acá o sea aparte acá cabe una sala y acá cabe otro comedor sí ajá aquí fácil aquí pones otro comedor acá de este lado y aquí tu sala entonces ya dependiendo como uno lo quiera acomodar muy muy grande yo me la imaginé más pequeña está muy bonito sí estas casas son muy especiales porque la compañía SGI Homes como ya lo han visto en otros vídeos por lo general no hace casas tan grandes porque pues es una compañía que se dedica a construir casas económicas entonces no es como un mercado que ellos estén explorando constantemente pero pues quisieron hacer esta comunidad muy especial ya que esta comunidad tiene el nombre del dueño de la compañía así como Mary Village tiene el dueño de la señora dueña este tiene el nombre del señor que es dueño de la compañía entonces es como su su como se llama comunidad emblemática tal vez tienen acá otro ventilador que también es muy padre tener los ventiladores en los cuartos porque lo hace mucho más cómodo sí porque a veces te cansas de tener el aire acondicionado prendido todo el tiempo y también pues gasta mucha más energía así que cuando uno quiere ahorrar dinero es mejor tener ventilados bueno esta sería el baño compartido me imagino yo que entre estas dos habitaciones y el de los invitados y el espejo está es que de verdad todo está en tamaño grande en esta casa sí apenas nosotros yo hice un video en vivo sobre esta casa pero queríamos hacer un video más detallado que porque para que vieran bien exactamente todo lo que viene acá porque es una casa muy padre yo no la conocía y porque Connie no la conocía este sería el otro cuarto que me imagino yo son del mismo tamaño sí muy similares son de invitados tienen un closet tienen sus alfombras me gusta mucho ese color porque no están claritos y que no se nota tanto cuanto se ensucia los pisos de verdad que están hermosos y la habitación principal ¿esta es de allá? la habitación principal es la de allá bueno para que ustedes sepan estas casas como les mencionamos son mucho más grandes y tienen aproximadamente un acre ¿esta tiene un acre como tal? esta es casi tres cuartos de acre esta casa específica pero hay casas en esta comunidad de un acre completo bueno es que están de verdad muy grandes me encanta que tenga esto yo no había visto casas que tuvieran en la habitación con acceso al exterior esto se llama french doors este tipo de concepto cuando las puertas se abren así y vamos a subir acá ya es que recuerden que no vivo acá voy a ir acá hasta hasta que partiría esta casa bueno esta de acá esta casa de acá voy a bajar un poquito acá para que puedan ver bien como dar la iluminación pero bueno esta casa de este lado obviamente cuando salen van a ver que allá hay una banderita como morada por aquel lado no sé si la alcanzan a ver por allá voy a ir hasta allá para que más o menos puedan ver bueno con Ibai va a ir a ser voluntaria aunque la casa tiene pasto hasta acá simplemente es la cantidad de pasto que viene incluida con la casa ya todo lo demás no le están poniendo pasto porque pues ya va a depender de lo que uno quiera hacer muchas personas puede ser que quieran poner concreto para hacer alguna piscina o algo así pero bueno ven el banderín que está ahí donde está mi dedo pues se da cuenta que todo eso va a ser terreno de ustedes todo eso hasta donde está Connie ya lo pueden ver allá saluda wow pueden ver que tan lejos está Connie y de allá hasta pasando el árbol por la parte incluso este termina por la parte de atrás del árbol ahí ven la otra banderita que marca como en medio por ahí y luego atrás del árbol y de aquel lado entonces el terreno es bastante grande ¿qué tal? está muy grande ya está con miedo que me salga por acá una serpiente sí esta comunidad tiene lo padre es que está rodeada como de árboles entonces dependiendo del lote que quieras pues puede ser que no tengas nadie de vecino simplemente un montón de árboles atrás y ya tú decides si los quitas o los dejas tiene un área bastante grande digamos cuando se trata de patio cubierto porque bueno una tanto podrías usar esto como para hacer algo aquí que poner el asador o una cocinita externa o algo así aquí puedes poner fácilmente una piscina ajá y todavía te sobra un montón de espacio sí, sí, sí porque también puedes o sea la sala tiene acceso también por la sala y tendrá otro otro acceso diferente no, no para dentro de la casa por este lado solamente por acá por la sala y por acá pero acá pues pueden ver el espacio que está grandecito y ahorita mostramos ya el baño de la cámara principal pero bueno ya tienen aquí la iluminación que fácilmente pueden cambiar eso por ventiladores y también digamos como ya el espacio para ponerlo en la televisión ya está el cableado para la televisión también entonces son cositas que la verdad le pusieron mucho esmero y empeño en tratar de que quedara perfecta para la persona que comprara esta casa sí, me gusta y el área está muy bonita está muy tranquila bueno vamos ahora así al baño principal pues este tiene tiene la tina y aparte tiene la ducha en la mayoría de casas hoy en día para ahorrarse en el espacio lo que hacen es que ponen la ducha con la tina pero acá está parte la tina y la ducha y está grandecita sí, está bien este lado estaría lo que es la ducha sí, la verdad que tiene muy buenos acabados las combinaciones están súper buenas y tiene también doble lavamanos tiene acá todos sus cajones esto da la sensación como si fueran piezas de dominó como la sensación como cuando se siente por el estilo de las orillas y también como el material no sé este debe ser el closet que es un walk-in closet está muy grande también pueden ver ahí pueden ver a Connie que tan que tal está comparada que tan grande es el closet porque Connie no es tan grande y el WC ¿se dice WC? sí bueno el baño con su puerta con privacidad bien bien grande bueno acá fácilmente cabe una cama king size y queda perfecto con sus respectivas allá mesitas también si acá quisieran poner una un televisor con su mueble respectivo también y bueno acá lo único es que así habría que poner como persianes también para la privacidad pero pues prácticamente todo esto tiene ya sus propias persianes hay casas como por ejemplo donde nosotros vivimos que no trae absolutamente nada de esas cosas tuvimos que gastar como que fue como 500 dólares solo persianes solo en persianes entre cortinas y persianes gastamos casi mil dólares sí sí sin contar eso verdad me gusta aquí también esto el back splash está súper bonito es una casa muy bonita bastante amplia y lo mejor de todo es de que está a muy buen costo porque por digamos el valor que es el tamaño de la casa el tamaño del lote la ubicación hasta cierto punto entonces y la calidad de los materiales todo eso hace que la casa tenga un muy buen valor si miren acá ustedes pueden poner un rack para las especies como nosotros lo tenemos si quieren saber de qué les hablo también pueden ir a ver en mi otro canal sí pueden seguirla en su canal de organización pero sí traen todas las persianas está de verdad que muy bonita muy grande los acabados están me gustó mucho los acabados de los cajones del piso así que igual si ustedes quieren venir a verla les vamos a dejar en la descripción la información para que vengan y vean la comunidad todavía no hay muchas cosas construidas pero pueden darse una idea de cómo se van viendo el costo de esta casa se las va a decir Mario por supuesto porque él es el que tiene conocimiento y si hay alguna otra cosa que ustedes quieran saber preguntarnos déjennoslo saber en los comentarios y les estaremos respondiendo así es el costo el costo aquí lo puedo poner mira aquí podemos grabarlo para que veamos salgamos ambos el costo de la casa es de 385 mil dólares entonces tal vez suena un poco alto después de que vean los videos de Marie Village y de las otras comunidades pero en realidad no como decimos el tamaño de la casa son 1900 pies cuadrados y el tamaño digamos en este caso del terreno casi es un acre entonces es difícil encontrar ya especialmente es que es difícil y no es difícil en Conroe ya es un poco más complicado porque hay muchos terrenos que ya están comprados tanto por constructoras o por personas independientes que no quieren soltar sus terrenos pero digamos en este caso si ya no están haciendo por tantas casas tan grandes con un terreno tan grande porque las constructoras prefieren este mismo terreno a construir tres casas más en lugar de hacer una más grande entonces hay algunas cosas que creo que una persona se puede llegar a beneficiar especialmente vendiendo de una constructora como ASGI Homes porque construyen para la gente digamos que trabajadora la clase la sí la clase trabajadora para las personas que rentan para que dejen de pagar una renta y tengan algo propio sí así es que aunque si comparamos esta casa con otra casa tal vez de otra constructora probablemente se estarían ahorrando aquí como unos 100 mil dólares entonces vale la pena darle un vistazo hay cuatro casas ya construidas en esta comunidad solamente hay 46 lotes y pues la verdad se va a vender muy rápido ya que la gente se dé cuenta del valor y de la comunidad pero está un poquito aislado lo cual es muy bueno para las personas que están buscando privacidad algo más tranquilo o vender su casa tal vez de otro estado de California o incluso desde la misma ciudad porque las casas en Houston ya están mucho más costosas y a veces el vivir en una ciudad más estresante ya cuando uno prefiere pues alejarse a descansar es mejor venirse hacia los suburbios donde ya se encuentra más naturaleza donde hay más tranquilidad así es entonces pues les vamos a dejar la página ahí para que vean otras casas y ya hay una persona que habla español en esta comunidad entonces ya y hay otras personas que pueden entender un poco si es que alguien va a ver a alguien que les va a ayudar por ese lado no se preocupen y pues creo que ya no sé si hay algo más que se nos haya escapado no igual si ustedes quieren comparar y revisar pueden meterse en aplicaciones como Heart como Zillow donde ustedes pueden buscar casas de casi un acre o de un acre para que ustedes más o menos vean el precio de esas casas y muchas de esas que ustedes van a encontrar ahí no son nuevas sino ya son casas pues que llevan varios años así que estas son casas totalmente nuevas donde pues van a llegar ustedes a estrenarlas así que ya saben les dejamos toda la información cualquier cosa cualquier cosa que necesiten dudas déjenoslas a ver en los comentarios y se les estaremos respondiendo no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que estemos subiendo nuevos comentarios digo nuevos videos y leemos sus comentarios así que los esperamos por aquí también les dejamos nuestras redes sociales y bueno no siendo más nos vemos en un próximo video se cuidan mucho adiós bye bye gracias gracias no 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 Gracias.